no sé a ver si usando él en la muñeca o algo así no es que no puedo no puedo usar tiene que ser tiene que ser algo con con esto sabes pero en estos momentos no se me ocurre sí lo he intentado el draco también pero no puedo usar nada de aquí está demasiado distinto con ese espíritu entre nosotros no puedo conseguir nada podría agregar algo adentro y además, no podría agregar algo adentro, no se ve que hay que hacer algo con el fantasma, pero ah la varita ¿ahora? ¿ahora? te acabé a tope, no? ¿Qué ha tope? Muy bien. ¿Qué ha tope? Perdón, Ana. Oh, Ben, perdón. ¿Te está bien? Solo... Solo un breve restante, es todo. Oh, wow. Quizás... Quizás es el abogado. Quizás... Parece que se está más cerca. Como... ...el abogado. Muy bien. ¿Qué ha tope? 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 ¿Estás bien, señorita? ¿Qué más me sirve? ¿Un abogado? Solo necesito frutas de árvore, lo que mis limpie son un poco... ...puedo retirar. Ahora, si puedes ser una deuda... muy bien ok ah maravilloso maravilloso trabajo hola buen apetito maravilloso i don't want to be a problem then i'm not leaving you not now and not ever hmm touching very well bear fellow come with me a moment i may have a solution i may have a solution oh oh ok pobre ben pobre ben ah be a dear and turn away while the fellow gets changed won't you oh sorry yes of course wait isn't ben already kind of naked wearing clothes all right now dear come along now ah muy bien ah muy bien wait is that it is that's for the horn it's just like the mirror said indeed and at that my end of the bargain is fulfilled i bid the two of you adieu and good luck in these pressing matters you speak of thank you reynard thank you so much come on ben let's go find the wizard so it is true the girl is telekinesis oh could it really be could she be from the farm of the west woods vaya los juicios de wonder horn muy bien coño mira los tortamundos los dotamúsicos where is everyone i'm not sure ben i could be wrong but i could have sworn i saw lights turning off as we came in and people closing their shutters and locking doors so you noticed it too then huh it's so strange never mind that let's just keep our eyes open there has to be someone somewhere around here who knows the wizard right okay anna i'll let you know if i find someone helpful looking who's not angry at us i'm just a regular man looking for a regular wizard just an everyday thing hmm a mi me ya el hecho de de ver animales tocando instrumentos ya me parece lo suficientemente bizarro como para que no me moleste alguien que pueda usar la telekinesis the sign says blackly's blacksmith bits bobs are broken we meet all your metal smithery needs wanted a young young girl and bear companion wait what is this it goes on to describe me exactly the two extremely dangerous do not approach but warn authorities immediately by order of the royal family the cojones i don't understand we didn't do anything i don't know what this is about but i think we best get what we need and leave as soon as possible i'm not sure that's a good place to ask about the wizard i'm not sure i'm not sure i think you're right ben good work come on let's go see them uh yeah but um i'm too young i'm not allowed in places like that well neither am i but we need their help yeah but there's a strange man sleeping on the table why is he sleeping on the table anna it's okay ben look why don't you wait out here while i take a quick look inside okay anna i can do that just be careful okay good evening sirs hey girl is it me or isn't she you know hmm yeah i thought so how about that what the fuck sirs hello evening lomis what can i do you for i'm trying to find a wizard i was told you it's here in wonderhorn see all right um so do you know any any wizards you do realize where you are right a taberna um yes a tabern little mess this village this is a magic village really oh wow ah indeed it's a dying practice but there's still plenty of them lingering you know the magic folk which is wizard and the sword nice mmm to think that you understand me when i came in you seem to know me hi you heard rightly but how is that possible I mean I'm from a far away farm I don't know anyone O sea, puede ser, pero los royales parecen conocerte a ti. Tú y el tipo de hombre que se llamaba. Aight, Gil dice que se llamó eso por causa de su apariencia gruesa, de su apariencia gruesa. Dice que se está 10 metros talla y comienza a la gente. ¡Hala! ¡Tienes cuidado con él ahí, pequeña chica! Ah, he he. Ok, pero ¿cómo se los royales saben algo de mí? ¿Qué quieren para mí? No es mi negocio, pequeña chica. Solo limpio mi piso aquí y no pago. No hay problema ahora. ¡Ugh! No más de las hermanas. Una chica tuya, pequeña chica. Debería no estar con los mismos de ellos. Las historias de niños que se van a ir y van a ir. Crión de la vieja vieja. Oh, no. Eso es terrible. ¿Dónde van? ¿Qué es esta vieja vieja vieja? Es en la parte de la ciudad, cerca de la pared a las cerdas. Pero, uh, no es mi negocio, pequeña chica. Solo limpio mi piso aquí y no pago a las cerdas. No hay nadie, no hay problemas ahora. Vale. Bueno, si eso es lo que pasa, entonces... Me ayudaré a encontrar a los niños y a la cerdas. No eres realmente de estas partes, ¿no? No, señor. Me he llegado un largo camino a buscar a este wizard. Entonces, ¿qué es la cerdas o no? De hecho, probablemente debería volver a buscar ahora, también. Gracias por su ayuda, señor. No, no parece desviar eso. A ver, ¿qué tenemos aquí? Muy bien. Es raro porque es un ambiente medieval. Y no al mismo tiempo. ¿No es un poco de peligro, tenerlos a la puerta como eso? No, no. No, no. Hay dos ahí. Una. De alguna manera, creo que una se usa mucho más que la otra. Hombre, a ver, ¿cómo te lo cuento? Esto no parece que funcionar. Oh. Estas pequeñas cosas son tan hotas, están cocando el fronso todo por ellos mismos. Oh, no. Estas son mucho más hotas para llevarme conmigo. Oh, sí. Estas son perfectas para ti, pequeño chico. Debe ser agradable tener comida de dragón. Perfecto. Vale, tenemos al dragón cargado. Oh, se vea tan triste. Por buena razón, supongo. Ah, me gustaría tomarlo y ponerlo libre. Pero creo que es un poco más allá de mi ayuda ahora. He visto estos antes. Su familia crece. Para mostrar qué casa estás aquí. El bartero de aquí parece demasiado fácil de ir a ser un león o un perro, pero... Sí, eso es cierto. Pero no quiero tomar los pasos tampoco. ¡Gracias! Estás incluso imparcial en hacer amigos. ¡Lol! Qué curioso personaje. Es un hombre que se vea tan grumpo. Yo creo que, profundo, es solo un gran viejo hielo, pero... No parece ser un hombre particularmente chato. Vale, vamos a... Vale, ya tenemos. Hemos agotado conversación. Y hemos agotado cosas que ver. Y salimos con el dragoncito cargado. Así que... Vámonos. Iglesia, sendero, en el callejón. Esa es mi amigo, Ben. Vamos encontrar su casa antes de todo esto se ha hecho, estoy segura de eso. Es una postura que se ha hecho por la familia de la Reina. Para mí y Ben, de todas las personas. No sé qué es lo que es lo que es, pero creo que lo mejor obtenemos lo que necesitamos y dejarlo pronto como posible. Ah... No creo que vandalizar los posturas nos hará menos culpables. Hombre. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Este lugar es bonito y lento, y las luces están calientes, así que estoy muy bien, justo aquí. Jeje, eso es bueno escuchar, Ben. La memoria de Ben. Estoy curiosa. ¿Tienes más detalles de lo que sucedió antes de la torre de Winfrieda vuelve a ti todavía? No, no exactamente. Es solo ese portrillo de familia de la torre de Winfrieda. Me siento como... ...que sé a esa chica. Ella es tan familiar, pero... ...no me lo recuerdo. Hmm... ...bueno, si encuentro algo sobre esto, te voy a saber, ¿vale? Sí, eso es una buena idea. Gracias. ¿Estás bien bien aquí? Oh, sí. Estoy muy feliz que estamos finalmente aquí. Estoy muy feliz que estamos aquí. ...está bien demasiado. Esta ciudad, pero... ...es feliz que tiene la cura, pero... Creo que lo entiendo lo que estás diciendo. Estamos definitivamente no queriendo aquí por los villagers. Bueno, o sea, no, esto es donde la cura es, ...y estamos quedando hasta que lo encontremos. Exactamente. Solo tenemos que quedarse por lo largo que lo toque. Y luego encontramos nuestro camino a casa. O sea, donde sea que sea para ti también, lo encontremos. Lo aseguro de eso. Eso suena bien. Pues... Vámonos. Vale. Creo que me lo mejor me vuelvo a ir allá. Ok. Buena suerte. Músicos. Aw, tan hermoso. Tan hermoso. Tengo que decirlo, pero... Todas las hermosas, las hermosas arruinan el divertido. Oh, qué hermoso. ¿No es todo el hermoso? Ah, sí. Las personas de Wunderhorn. Finalmente llegan a mostrarles... ...los más hablaros de animales. Aw, tú eres tan hermoso. Buena gracia. La chica no es tiempo de perder talento para la superficialidad. Me necesito... ...y el Roostwig van Beto Rikki. Mi nombre. Realmente no hay respeto a los grandes. Oh, no, no, no. Lo siento, señor, eh... Mr. Roostwig. No quería ninguna ofensa. Bien, bien, bien. Muy bien. ¿Qué es lo que quieres, entonces? ¿No estos chicos también hablan? Nunca he conocido animales antes que hablan. ¿Es una cosa de Wunderhorn o algo? Es una cosa de educación. Y no quiero ser considerado una cosa común animal. Pero, desgraciadamente, no. No, mis compañeros están sin la misma experiencia en la lengua humana. Estoy miedo de que tienes que restricionar tu espalda a mí. ¿Por qué eres el gran Banbeto Riki? ¿Tienes conocido? Ah, ¿tienes mi...? Mi palabra. ¿Tienes conocido en el más común, ¿no? Oh, la gente de Bremen. Ellos me encantaron. Bremen. Es verdad. Alas. Todas las buenas cosas deben llegar a un fin. ¿Están sin venir a tu espalda? No. Estuve exilado, Forced a abandonar mi ciudad como un solo criminoso. Pero yo perseguido, como todos los grandes grandes. No te preocupes o me, Kamana. Sí. Voy a intentar no. Pero ¿qué hiciste? ¿Has hecho algo malo, Ruzdwig? Bueno, mis compañeros y yo hemos procurado una residencia en el cortejo para nuestro confort de retiro. Pero, algunos compañeros de Bremen lo tomaron a ellos para llamarlo... ...esquadar. Ahora que lo pienso, la historia tiene ciertos tintes similares a... ...a el mago de Oz. Tiene una estructura similar. Tiene una estructura similar. Entonces, ¿tienes todos sin casa, entonces? ¿Tienes algún lugar para quedarse? Oh... El cabello proverbial está fuera de la bolsa. Puede que lo profeca todo. Si la verdad sea decirte... ...habíamos reservado una residencia desigualdita en el cortejo. ¡Ey fue perfecto! Alas, en nuestra llegada... ...a una banda de desigualdita rogues... ...tocólo en ellos para... ...bargarse con los propietarios. Oh... ...es decirles que hicieron un mejor negocio y los propietarios con ellos. Ah, bueno... ...puedes decir eso. Los propietarios correden... ...farr, far away. Oh... ...oh, ese tipo de propietario... ...oh, mi... ...bueno, eso... ...no es verdadero, Ruzdwig. Eso es roba. Oh, mi... ...no se llamaron RUGUES sin razón. Pero alguien debería hacer algo. Ruzdwig, ese cabello debería haber sido tu. Solo dejarlo conmigo. Voy a ver si puedo verlazarnos con ellos y traerles ustedes su casa. ¿Léval? ¿Léval con los rúGUES? ...yú lo hagas. ¿Dó? ¿Dónde era el cabello que querían que se desigualdita en? Si la verdad sea decirte... ...habíamos reservado una residencia desigualdita en el cortejo. ...de la residencia. ¡Ey fue perfecto! Alas... ...upon nuestro... ...arrival... ...una banda de rúGUES... ...lo llevaron a ellos... ...para... ...bargañar con los propietarios. Solo dejarlo conmigo. Voy a ver si puedo... ...levalar con ellos y traerles ustedes su casa. ¿Leval? ¿Levalar con rúGUES? ¡Tienes eso! Ok... ...vámonos. Vale, a ver qué tenemos para interactuar por aquí. Ok... Uy, hay muchas cosas, eh. ¿Esta pipa? Quizá estoy mal, pero parece que se va a ir a la taverna. El agua adecuada allí debe estar directamente conectada con este puente aquí. Hmm... Esa es una idea interesante. ¿Lol? ¿En serio? ¿Cerveza? ¿Hay algo para cambiarlas? ¿Hay algo para cambiarlas? ¿No? No, no. Podría solo preguntarle al bartero si quisiera beber un bebido. Pero... ...no veo razón para hacerlo en el momento. Sí. Hmm... De momento no hay razón para hacerlo. ¿Qué? 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 De momento no hay razón para hacerlo. Así que... No lo vamos a hacer. Vale, tenemos la iglesia. Vale. Algo me dice que el pueblo cobrará un poco de vida después de que hagamos algo. Vale. Ay, no creo que el vandal... ... ... ... ... ... ... ... ... a la hermana o algo well that's kind of a long story i must have it um can i have it please i'm not sure i did go through a lot to get it hmm you you you're all alone out here a child alone in a dark alleyway well i'm looking for someone perhaps you know him ¿Un wizard de algún tipo? No, no sé nada sobre la magia de magia del wizard. Espera. ¿La magia del wizard? Esa puerta que acabas de entrar. ¿Qué fue eso? Cursos. Seguidos por un niño. Por eso no me gusta a los niños. ¿Para qué? Quizás sé algo sobre una magia de magia secreta. Quizás. ¿Qué? ¿En serio? Oh, por favor, señora. ¿Puedes mostrarme dónde está? Mmm... Bien. El precio es un libro de magia. Oh... Bueno... Te prometes que no te harás algo malo con esto, ¿no? Sí, sí. Lo que quieras decir. Bueno... Bien, entonces. ¿Oye? Hey... Wait a second. Oh... Ah, sí. I've got to be. No... No... No. 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 ¿Hola? ¿Es... ¿Es alguien de casa? ¿Quién va ahí? Oh, uh, hola. Mi nombre es Ana. ¿Pero? Ah, Ana, amable de la escuela. Sí, sí, por supuesto. Oh, me... me siento. Me... me pensaba que era la casa de la abierta. Ah, pero es Ana. Es la casa de la hermosa, para ser más exacto. Pleased to meet you, young lady. I've been waiting for you. Oh. Oh, I see. I'm sorry to meet you too. So you... you know about my grandpa then? Of course, dear, of course. Please, take a seat. I can't believe I've finally found you. I don't even know where to start. Do you have a cure for my grandpa? How do I save him? I'll do anything. Patience, dear, relax. We have time. He is gravely ill, it is true. But it is a special kind of illness. And a special illness, you see, deserves a special spell. Vale, ¿qué quieres decir con una enfermedad especial? What do you mean a special kind of illness? Your grandpa, he is cursed. A very dark and powerful curse at that. No, grandpa. But you must know, for such a spell, there are great and powerful objects needed. Objects I do not possess. Whatever they are, I'll get them. Grandpa, he... he's all I have. Sadly, they are, how do you say, protected. Protected? Yes, that is what I said. Child, didn't this grandpa of yours tell you not to interrupt people all the damn time? Oh, I'm... I'm sorry. Hmm. Well, as I was saying, there are three sacred objects that I need to complete the cure. But taking them from their owners is another matter. A ver, qué mala pinta tiene esta persona, ¿no? Okay. So, what are these sacred objects? Where should I look for them? The first is an orb of great power. The amber orb. Merely possessing it grants the user exponential magical power, enough even to break the curse. It can be found in the woods beyond the mill. In the depths of a lake protected by the vicefrau and ghastly spirits that haunt the waters. Tricksters of the very worst kind. Whatever you do, child, do not enter those waters. Oh, my. So, how shall I get the orb, then? You will find a way, I'm sure. If you want to save your grandpa, you will have to. Yes. Yes, I will. I will find a way. A ver. And the second object? An enchanted rose, from the tops of Glass Mountain. This is the heart of the cure. The soul of the spell's essence, if you will. At its peak is housed a nasty outcast of this world. A bitter twisted old fool that has embraced his seclusion. Ask for the rose, and the rose alone. He guards many protected objects, but that he might part with. Oh, I see. All right. So, Glass Mountain. The tale goes that a dragon once gave passage to those that were worthy. You should speak to the minister at the church. He would know more on the legend. Wow, a dragon. All right. The minister at the church. Vale. Vale, Bob, muchísimas gracias por el venido, malta sea. Que vaya bien la cena. Y que aproveche. And the final object? Fortunately, this is quite a great deal easier. In fact, I do believe you have it already. Really? Let me see. Um... Don't be dull. The spell book child from Winfrieda's tower. Oh. Uh. Oh. What? What is it? You do have it, don't you? Well, I did, but... But... An old lady took it from me. Just outside. One of the most powerful spell books in all the land, and you gave it away. Well, not like that. I mean... She was nice about it. It seemed like a nice little old... Never mind. You must find it regardless. It contains the chance for the spell and is absolutely vital. All right. I will. I'm sorry. Don't apologize child. Just get it back. Okay. 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 Good. Good. You know how my grandpa is doing. Can you tell me I've been in the woods for some time now? Looking for Boone to Horn. Así que solo... solo quiero saber si aún está bien. Puedo decirte esto mucho. No está mejor mientras estás aquí chacando. Oh, no, no, supongo que no. Lo mejor voy a buscar estos objetos, entonces. Muchas gracias, señora... Ay, perdón, creo que olvidé tu nombre. Nunca lo dije. Los objetos no se encuentran mismos, ¿sabes? Oh, sí, bien, perdón. Claro, sos la hija de la bruja, ¿verdad? Hmm, niños. Este es el portrío que encontré en la torre de Winfrieda. No sé quiénes son, pero me preocupo de Winfrieda mantenerlo cerrado. Estas personas pueden estar en peligro. Si nunca los encuentro, debería asegurarlos. Tiene toda la pinta. Venga. 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 Pues venga. Oh. No, lo bueno es que tienes una cuerda ahora. ¿Puedo cortarla? ¿Puedo hacer algo con ella? ¿Puedo cortarla? Para hacer algo con ella. No. 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 Es una cosa vieja y intrecada. Parece que es tan vieja como la iglesia. ¡Ah, mira eso! Un pequeño dragón en la cima. Justo como en la ventana de la iglesia. Eso no funciona. ¡Oh, sí! Si abriqué la lampa, podría encender las lanternas. Pero... no veo razón para hacerlo en el momento. Vale, supongo que habrá que encender las luces para que dentro de la iglesia se vea esto. Se vea reflejar las sombras o algo así. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Qué más? Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Se puede entrar dentro? ¿Nos deja hacer algo aquí? Nada. No nos deja hacer nada. Pues vámonos. Vamos a ver con el zorrito. ¡Ah, mira! ¡Ah! 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 No me cuento cómo lo manejo. He aprendido adaptarse, ¿viste? Adaptarse es la clave, mi querida. Lo harías bien saberlo. Vale, pues me voy. Probablemente debería ir ahora. Muy bien, mi querida. Te veré pronto, seguro. Seguro. Es una cosa extraña decir. Me cuento qué hace él tan seguro de eso. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A ver, tenemos. La taberna, el bazar, el molino. ¿Qué más tenemos por aquí? Aldea, manivela. Esto de momento no lo necesitamos. Esto de momento tampoco. Iglesia. Vamos a entrar en la iglesia. Primero vamos a ver qué más opciones tenemos por aquí. ¿Bajar se puede incendiar? Awww. Todo este olor tiene ese tipo de olor de agricultura desde casa. Es emocionante ver todas estas nuevas cosas. Pero me extraño a Grampa. Mucho. Si algo fuera difícil de encontrar, Grampa siempre dijo. Oh, Ana. Puedes intentar encontrar una nube en el hielo. ¿No sería divertido si en realidad... Oh, espérate. Bueno, ahí está. Tengo que encontrarlas después, Grampa. Perfecto. Perfecto. Por cierto. ¿Puedo usar el dragón en la paja? No. No parece que se preocupa mucho de eso. Que la queme, ¿no? ¡Qué malo todo! ¡Qué harta el pueblo! Oh, hola de nuevo. ¿Quién haría eso a tu Grampa? ¿Winfrida? No. Tal vez. No lo sé. Pero necesitaré un poco de tiempo para encontrar todas las cosas que necesitan para romperla. Por supuesto. Por supuesto. Toma lo largo que necesitas. ¿Hombre, podría ser? ¿Por qué no? ¿Por qué, Bill? ¿Por qué le afectaría a tu Grampa, pero? Sincer... Sincero que quererme dejar la farmárea. Si de alguna manera sabía que tenía este poder... ¡Aja! Ella querría que te ir, así que te pudiera matar. Creo que no hay algo aquí. Pero, ¿por qué no solo venir a la farmárea? ¿Por qué no simplemente me matar ahí? Hmm... Bien. Supongo que mejor volver a ir. vale por aquí nada